Muy buenas señoras y señores Ineficaces Lo prometido es deuda ¿Qué dijimos en el anterior vídeo? En el de Silvions ¿Qué se venía? Charizard Charizard, aquí lo veis, ¿vale? Es el... bueno, la cajita de Charizard con Lance Aquí está el maravilloso Lance con sus pelos pelis rojos La cajita, pues como veis, pues es roja, ¿vale? A diferencia de la de Silvion ¿Qué nos trae esta caja? ¿Vale? Aparte de aquí el Charizard súper guapo Tengo como un Deja Vu ¿Por qué será? Sí Os explicaré por qué es un Deja Vu ¿Vale? Mirad Ahora os lo explico, ¿vale? ¿Qué es lo que trae? Pues exactamente igual que la de Silvion Carta holográfica Promo Viene siendo la de Charizard con Lance Una carta Jumbo Los cuatro paquetes de 25 Los dos paquetes random Que ya os digo que va a ser Choker Verde Y Voltaje Vivido Porque, o sea, son las dos ediciones que tocan Y además lo mismo que Silve Una hoja informativa Y la carta con código Para traerla en los directos Que por cierto Sé más activo en los directos Que cualquier día empiezo yo a sortear en solo directos ¿Vale? Pues no tenía mi móvil grabando Sí que estaba el de Natalia Pero el mío no Así que, pues nada Pero es verdad que no hemos abierto ningún... Exacto No ha pasado nada ¿Vale? Lo único que hemos llegado es abrir la sala Al menos No me habéis visto Pelearme así Con la caja Que por cierto Decidme en los comentarios Si os gusta verme Pelearme con las cajas Porque es que me pasa con todas La vez que hemos estado grabando Abriendo yo esa sola pa Me ha llevado media hora El caso es Vamos a empezar Oye, mira Aquí lleva a Pikachu chiquitito Que acabo de darme cuenta Oh, es verdad Mira Las cabecitas de los Pikachu Mira, mira Qué detalle más lindo Antes de quitarle el plastiquito Los Pokémon de entrenadores Vale, bueno Pues aquí te explica un poquito Supongo yo que será algo de esto ¿Vale? Por detrás nada Os lo dejo aquí parado Para que podáis pausar el vídeo Y leerlo Fuera Toma Natalia No quiero tirar Siempre me da mi problema Que por cierto Natalia Como en el anterior vídeo Es la portavoz De las cartitas En funditas Ahí, mira Mira, cada vez Voy más rápido Y salió Qué bonito Esta por aquí Mirad la carta La carta es Una preciosidad Mirad Oye No está muy centrada ¿Ves que este Este negro El margen negro este De aquí de la De la izquierda Es un pelín más chico Que el de la derecha Pues yo lo veo igual Ya me decís vosotros Toma Fundita Cartas Jumbo Que esta es impresionante Me encanta Me parece una de las mejores Cartas Jumbo De lo que es la edición De De los 25 años Esta Lo vamos a dejar por aquí Échalo a un lado ¿Vale? Eh Más plástico De verdad O sea Por favor Recicla ¿Vale? Porque es que Pokémon Trae de plástico Hasta arriba Más de celebraciones Uy Qué sorpresa Vortaje vivido Oh Vortaje vivido En el que No va a salir un Un Runagricus Sin jolo Ni nada Fuera Leñe Eh Y esto Ah vale Esto También Fuera El otro De paquete De celebraciones Y Rebel class Rebel class O sea Choque rebelde Como os he dicho 20.000 millones de veces ya Que lo sabíamos Bueno Como bien sabéis ¿Por cuál vamos a empezar? Por la más caca Por la porcacha Por la más caca Que es Choque rebelde ¿Vale? Por favor Desearnos suerte Es que Es que de verdad O sea De estos sobres Es que no Pero cómo Cómo se está abriendo Este sobre Dios mío O sea Es que Ya de por sí Pero por favor Se está desintegrando ¿Qué es lo que trae esto? ¿Qué es lo que trae esto? Vamos a quitar aquí Vamos a ver Una Dos Tres Cuatro Por cierto Muchísimas gracias Al sucriptor ese Que nos dijo En las de celebraciones La cuarta Por la tercera ¿Vale? Aquí Energía Si veis alguna vez Que metemos la pata Decídnoslo en los comentarios Porque A ver Somos personas Y nos equivocamos Milceri Growlite Impedim Bunelvi O sea Es una reverse Pero Pero Ya iba a decir yo Una palabrota Algo que no sé Algo que aquí No se debería decir Pero es De las que me gustan ¿Vale? Y Aquí se viene Destrucción masiva Caída en picado Exacto Barbar De verdad Un barbaracle Tío Ah es barbaracle Yo pensaba Que no es barbaracle No Barbaracle Tío Madre mía Madre mía De verdad gente O sea El día que nos salga De un sobrecito De estos random Algo bueno Tenéis que celebrarlo Es decir Tenéis que ir corriendo A vuestro Local de lotería Más próximo Y echarla Vamos a ver Cataplón Vamos a quitar El corito Esto fuera Una Dos Tres Y cuatro ¿No? Pan Venga Energía Ferrozón Visión telescópica Pinkurchín Chape Deskido Venga Esto es El execute ¡Oh! Mira Por lo menos Es bonita Es bonita Este pineco Y ¡Oh! Hombre Hombre Por lo menos Nos llevamos una V ¿Sabes? No es O sea No es la mayor crema Esto no es motivo De celebración No es una V Pero oye Pero oye Por lo menos De los paquetes random Nos ha salido una V ¿No lo voy a poner a fondo o...? Eh... Sí Ponle la funda Por fin Oye Este togekidis es muy bonito Mira Ponle la funda también a estos dos ¿Vale? Eso no me gusta Vamos a ver Primero de celebraciones ¿Nos saldrá esta caja mejor que la de Silvion? Recordemos que la de Silvion y la de Charizard es la misma, ¿eh? Lo único que... De momento lo mejor que nos ha salido es la de Dragapult Vale Por aquí Oye Pero Dios santo ¿Estás haciendo? Liándola Hoy no es tu día de... De abrir la paquete Míralo Liándola Venga Esto fuera Eh... Hay que darle a la puerta, ¿no? Esta para acá Y esta para aquí Venga Pimba Kyogre Empezamos con Kyogre Ok Con Jojo ¿Vale? ¡Bien! Esta no la teníamos Perfe Perfe Y se viene Oh... Un Luya Bueno Al menos el Zacian que no lo teníamos, ¿vale? Así que GG Funditas Salcanto Vamos a dejar aquí La porquerida Repetida Nos falta entonces Zamacenta Los dos profesores OAC Pikachu Así gordito El Pikachu gordito Miu Que por cierto, yo no sé No el... El Miu dorado Eso ya es otra cosa Eso... Eso nosotros sabemos que... Que Zaligno No, no va a ser Pero... El Miu... El Miu normal ¿Sabes? Es decir El que es como el Luya este que estamos viendo aquí en pantalla O sea Este Este Luya Pero el Miu Pues no tenemos esa suerte Veamos... Otro Luya Groudon Que por cierto, está muy guapo porque se ve con el equipo Magma, ¿vale? Bien Esta... Esta no la teníamos No la teníamos ¿Vale? Genial Genial Y... ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Esta era la que yo quería! Mirad cómo se ve ¡Precioso! Dios Es que tiene los puntitos Y luego tiene relieve ¡Qué guapada, chaval! ¡Me encanta! ¡Qué guapada, chaval! ¡Qué suerte! Esta caja está saliendo muy, muy buena Sí, de momento O sea No son cartas súper caras, ¿vale? Porque no lo son Pero Es que no las teníamos Entonces Al no tenerla Pues ya es A ver Y para la suerte que solemos tener Exacto Para nuestra suerte Que por cierto Ya nos podría salir, por ejemplo Ya no te pido El Charizard Pero El... El... El C-Kron Que nos faltaba Sí, el C-Kron Gente Mira, mira, mira ¡Mira qué fuerza! ¡Mira qué fuerza! ¡Rascayu! Venga, vamos a darle la vuelta Hombre, si nos sale un Charizard ¡Uf! Sería locura más Sería... Oye, el Blastoise El Blastoise, sí Vamos a ver Dialga Lo acerco un poquito más A la cámara, ¿no? Cherneas ¿Qué viene? ¿Qué viene? Otro profesor ¿Vale? De no tener A tener dos A tener dos Y... ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¿Cómo está saliendo Este sobre? Este paquete Madre mía Además, es que Esta tampoco la teníamos O sea, es que O sea El problema está en que Se ha enseñado bien esta carta Porque es que está guapísima A ver Tiene el ojo brillante ¡Oh! Sí, sí, sí Mirad, mirad Resalta el ojo, ¿eh? ¡Uh! Mirad que... O sea Flipada Flipada máxima, ¿eh? Además, en español Sí, mirad Eh... Natalia se da cuenta En español ¡Qué bien! Genial, gente Genial Venga, aquí otra Que no tengamos Ojalá Mira Un secretito Aquí, todo guapo ¿Cómo pedimos tanto? Sí, tú Es que Es que Es que no estamos pidiendo Ni el Charizard Ni el... Ni el Mio Ni el Mio Ese dorado Hombre, si viene el Mio No nos vea, ¿sabes? Hombre, si nos trae alguna de esas No nos vamos a dejar Groudon Que sé que a muchos Os va a encantar Que lo metamos para Sordear Cosmo, ¿eh? ¡Uy! ¡Casi! ¿El Zamacenta? ¡Casi! Que nos falta el Zamacenta ¡Casi! Y ¡Que se viene! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada, gente! ¡Madre mía, gente! ¡Guau! Y además está como lloviendo, ¿no? Sí, sí, mirad, mirad Aquí abajo Aquí abajo se ve ¡Ay, Zazdo! Zazdo Zazdo es el legendario de primera generación que más me gusta Dios Y además con lo del Team Rocket, ¿sabes? Zazdo del Rocket ¡Increíble! Sí, ponle la funda Ponle la funda y enseñamos Ponle la funda ya ¡Antes! Se me ha caído el profesor Natalia De verdad Te va a caer un van, ¿eh? En el canal O sea, es que Mirad Lo vamos a poner aquí Porque Gente Increíble, ¿eh? Increíble Lo que Lo que nos ha traído Este paquete Dios mío Mirad, 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 mirad Dos profesor ¡Madre mía! Más buena la pregunta Madre mía Vamos a ir recogiendo un poco Y os la enseño en plan Cercano Dame eso Lo primero de todo Este Charizard magnífico Con Lance El Pikachu De cumpleaños Feliz Con la tarta de Cumpleaños Feliz Eh... Zardo del Rocket Guapísimo Groudon Los dos hacían Un Toe aquí Así De gratis Y los dos profesores Eh... Gente Gracias a esto Hemos conseguido Rellenar bastante De la colección, ¿eh? De la colección, sí Así que Nada Pienso yo que En el siguiente De aceleraciones Vamos a hacer un Un sorteo, ¿no? Un sorteo de cartas repetidas Sí Así que Gente Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!